Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Digan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Ha comenzado el partido! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Martínez! ¡Pasó muy bien! ¡Saca el remate! ¡Qué buena tajada del uno! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Despeja el arquero! ¡Le da de ahí! ¡Ahí! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Quiso irse solo, pero lo cortaron bien! ¡Fue un buen intento! Veo que están jugando más por los costados. ¡Así es! ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. ¡Lucha por no perderla! ¡Tremendo avance! ¡Cuidado que puede... ¡Dentro arco! ¡Corta justa y despeja! ¡Pueba suerte de lejos! ¡Qué cerca pasó ese remate! ¡Qué cerca pasó ese remate! ¡Bien! 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 La saca fuerte hacia arriba Muy bien jugada esa pelota Ese balón fue directo a las manos del arquero Pase largo el hueco Buena chance para la contra La tira al aire, se le empalo, reventó el arco Me vuelvo loco, me vuelvo loco, viva el fútbol Gol, 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 golazo 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 En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente el fútbol es un juego de errores y de aciertos bueno, acá hubo de los dos error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance el partido está 1 a 0 son los dueños del partido pero un simple gol puede modificar las cosas que viene el obvio, atención empuja y le pega el arco gol, 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 gol gol, 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 gol qué golazo, y en qué momento último momento, último minuto esto, esto puede ser una victoria histórica una demostración de habilidad, de destreza y de precisión impresionante puede que haya tenido otras alternativas pero probó la individual y le salió bien una vez que entró al área solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero sigue el partido el marcador igualado todavía estaban festejando los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos se ha terminado la primera parte un interesante primer tiempo los han regalado estos dos equipos hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol uno a uno en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor a continuación el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre el equipo llegó al empate con más empuje que fútbol pero no deja de ser válido igual tiene varias cosas para mejorar en el complemento los dos equipos ya están camino al vestuario hemos tenido una interesante primera parte después de 45 minutos estamos uno a uno a los que recién se suman el encuentro ya se reanudó bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro es un pase que rompe la defensa con todo abajo acaba de salvar a su equipo la juega bien hacia adelante le ponen el cuerpo para moverlo Rodríguez Uribe Uribe abre el juego por la izquierda gran pase Guerrero buen envío para él la abre al sector izquierdo buen pase allí va muy tranquilo con la pelota ahí va oportunidad de gol hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo corrió y corrió con la pelota dominada no lo pudieron parar y después bueno no ha definido de la mejor manera seguro tendrá otra oportunidad y el árbitro la cobra es tiro libre buen despeje estuvo rápido y atento atención linda pelota viene al área puede ser la resuelve reventando esa pelota busca la jugada le va a pegar con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima nos pueden regalar la pelota por el nivel del cuerpo limpio atención que ya le pegó gol 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 increíble amigos del fútbol un momento y un gol histórico más que un gol es una obra de arte para verla una y mil veces usted se los gampeteaba todo quien mejor que preguntarle a usted querido Diego Latorre le gustó no una jugada muy inteligente muy bien pensada habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir sale el balón y se viene el cambio nomás estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha ya dieron vuelta al marcador podrán mantener este ritmo que pedazo de gol ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad Uribe vuelve a ganarla está habilitando dispara al arco que mal parado se habían quedado sin la mano de milagro el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio pero no hay más tiempo se ha terminado el partido nunca den por muerto este equipo con una reacción increíble dio vuelta al partido ante el delirio de su gente el partido ¡No se me da no se me da en la